Cantemos estudiantes del himno clamoroso, con la vibra en nuestro padre Pumpe y Libertad. Universitarios, la orden de suprimir Fonprula, recibida recientemente desde la Contraloría General de la República, significa el fin de un sistema alterno de protección social de los profesores universitarios, justo en el momento de crisis generalizada que vivimos. Es un golpe más que acelera la degradación de la carrera académica que tardó décadas en consolidarse por el tesón y determinación de las luchas gremiales de quienes nos precedieron, un arrebatón que envía nuestro fondo a un futuro incierto. Así mismo, acciones como esta representan otro paso más en la progresiva agresión a las universidades autónomas, lo cual nos aleja cada vez más de las grandes metas que históricamente hemos planteado para tener una educación universitaria pública de calidad. Ya es difícil ser profesor universitario en estos años de depauperación acelerada. Sin esa red de protección social que es Fonprula, las posibilidades de acceder a fondos para salud, vivienda, equipamiento y recreación dependerán exclusivamente de un salario tan bajo que ya no atrae el talento científico y humanístico, indispensable en la educación superior. Es más, se añade un elemento para que aquellos con quienes todavía contamos decidan irse en búsqueda de mejores oportunidades, una sangría de cerebros de la que tardaremos décadas en recuperarnos. Los derechos sociales en democracia son progresivos, es decir, no pueden ser desmejorados bajo ningún pretexto. Pero la real vigencia de esas conquistas dependen del compromiso de quienes estamos obligados a defenderlos en todos los escenarios que se planteen. Siempre hay que recordar que tus derechos y libertades no se defienden solos y tu participación consciente y constante determinará el futuro, el tuyo y el de tu universidad. Por eso convoco a todos los universitarios a movilizarse en defensa de nuestros derechos sociales, guiados siempre por los ideales que han hecho grande a nuestra ilustre Universidad de los Andes.